Música Llamado de cariño Chalo Facio, don Gonzalo Facio Segreda murió a sus 99 años, y en la asamblea legislativa donde dejó su huella también, le dieron el último adiós. Fue diputado entre 1953 y 1956 y presidente del Congreso. Gonzalo Facio fue protagonista del gobierno temporal liderado por José Figueres Ferrer tras los hechos armados del 48, y participó en la fundación de la Segunda República. También fue ministro de Economía y de Hacienda durante ese periodo. Nació el 28 de marzo de 1918, y estudió en una escuela y en un colegio público. Obtuvo el título de abogado en la Universidad de Costa Rica en 1941, y cursó una maestría en la Universidad de Nueva York. En asocio con Rodrigo Facio, instaló el bufete Facio y Facio, el que luego sería el despacho de abogados Facio, Furnier y Cañas, y que hoy se conoce como Facio y Cañas. Su primera esposa fue doña Lidia Montejo Ortuño, con quien tuvo tres hijos, Sandra, Alda y Rómulo. Luego se casó con doña Ana Franco Calcia, y nacieron Ana Catalina, Yanina y Carla. Se destacó en la política internacional, pues de 1970 a 1978 fue ministro de Relaciones Exteriores en dos administraciones, la de José Figueres Ferrer y la de Daniel Oduber Quirós. Fue embajador de Costa Rica ante los Estados Unidos en tres oportunidades, presidente de nuestra delegación ante la ONU y embajador en México. También formó parte en el debate y promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Don Gonzalo Facio fue fundador del Partido Liberación Nacional, pero también sirvió en gobiernos socialcristianos. Recibió 47 condecoraciones y quizás su participación en las negociaciones para evitar el lanzamiento de misiles por parte de Estados Unidos en Bahía Cochinos, en Cuba, fue una de las más destacadas. El diputado Rolando González reconoció en el plenario legislativo la labor de servicio que ejerció don Chalo para nuestro país tras su muerte. A partir de la eternidad, Gonzalo Facio se crea una figura extraordinaria del foro y de la diplomacia costarricenses. Y en honor a la verdad debo señalar que a lo largo de tantos años compartidos en la vida política fueron mucho más las discrepancias que las coincidencias. La visión ideológica de Gonzalo Facio era distinta en muchos aspectos de la que tenía este incipiente compañero de Liberación Nacional cuando estuvo en el partido. no hay ninguna duda de que un hombre que fue diputado, presidente de la Asamblea Legislativa, No hay ninguna duda. Ocho años canciller en dos gobiernos distintos. Embajador en Estados Unidos, embajador en México, académico, intelectual, escritor, polemista, precandidato presidencial. es un testimonio de vida de quien llenó las hojas de la historia con talento, con dedicación y con frutos para Costa Rica y para su vida. Don Chalo, como le decíamos en el partido, el partido fallece a los 99 años. Un hombre que recibió reconocimientos internacionales en más de 45 instituciones de distinta índole que veían con admiración y respeto su liderazgo intelectual, su poderosa presencia diplomática, la calidad de su pluma y de su verbo reflejadas en actas de distintos organismos y de la Asamblea Legislativa y en libros que fueron producto de su intelecto. Deja un gran vacío porque en el caso de quienes pertenecemos a la familia de liberación nacional es la partida de uno de los fundadores de la Segunda República. Es la partida de un hombre que jamás reulló la polémica, el debate, el contraste de ideas, que nunca declinó cuando hubo que representar a Costa Rica en los foros internacionales, que siempre mantuvo sus tesis contra viento y marea. Y eso lo llevó a separarse de liberación nacional al menos en dos ocasiones. Robusto intelectualmente, sólido jurídicamente, resuelto dialécticamente para abordar los quehaceres de la vida política y de la vida del foro. A don Gonzalo Facio la despedida hasta la eternidad y a su familia las manifestaciones de cariño y de respeto para todos ellos en este momento de dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!